el equipo del pueblo está y pierna para la tijera incluyendo hoy escriban en redes que opinan que bueno que la polémica no sea alrededor del juez a uno gana el pueblo cuidado porque se acaba la semana ay dios no gracias no del lado del dos la gata del lado del dos atención siempre toda la plaza película, cuantas, dos, la primera, el el diablo punto